¿Qué será lo que de ti me cautivará? Ese culo no ponle irá Tu rap vení pa' mi cama Rolo finito entre tu maldad No, 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 no Ella me celá pero no somos nada Como quisiera tenerla en mi cama Esa diáloga se hace la santa Pero en la cama saca la maldad Ella me celá pero no somos nada Como quisiera Subiste a la mecha Cacazora piloto Sé que te encanta como piloteo ese toto Tu moverte hace que yo me vuelva loco Es la primera vez que yo te toco Me enloquece, no es lo que parece Callada pa' la gente que entre cuatro paredes Me hace enloquecer Y me encanta cuando se pone bella Cabella, cabella, coso Vamos a hacer un perreo asqueroso Aloteo calde pa' que te lo goce Mabe ni que yo te toco como loco Más re loco por probarse toto Que comience la fiesta Pero no somos nada, como quisiera tenerla en mi cama Esa diabla se hace la santa, pero en la cama saca la maldad Ella me cela, pero no somos nada, como quisiera Rebota, 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 jota Rebota, 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 jota R.R.M. mami, R.M. con tu rito de flow Y me lo suda, yo nada una producciones, yeah R.R.M. con tu rito de flow R.R.M. con tu rito de flow R.R.M. con tu rito de flow